hola y bienvenidos a spanish sunday gracias por estar aquí otra vez mis amigos mis hermanas mi familia tenemos hoy a extremo duro la cosa va a estar dura dura yo creo por favor antes de reaccionar al vídeo por favor suscríbete y por favor darle la notificación de esa manera donde los vídeos que subo toda la semana porque pues lo que tenemos hoy a extremo duro con la canción que borde era mi valle esto fue en españa murcia murcia españa 2014 estaba buscando algo en vivo porque hay muchas canciones de extremo duro pero yo estaba buscando algo de tantas peticiones está buscando algo algo que fuera en vivo para conocerlo un poquito más porque así es de las maneras más fácil de llegar a una agrupación es lo primero con las presentaciones en vivo ok vamos a ver los visuales entonces extremo duro que borde era mi valle y la guitarra la guitarra la guitarra mi hermano esto es rock clásico esto es extremo duro esto es el rock clásico el rock clásico que a mi me gusta tanto y extremo duro lo está tocando escuchen esa guitarra eléctrica como suena wow vamos a robar la guitarra soy capaz de cualquier cosa hormona de que pillo la cabeza me haces Atravieso la montaña y tu recuerdo me acompaña Sí, vivo y cada vez maestro Dó la vuelta cualquier día para darte compañía Sí, y para ver más dentro Atravieso la montaña y tu recuerdo me acompaña Sí, vivo y cada vez maestro Dó la vuelta cualquier día para darte compañía Sí, y para ver más dentro ¡Taco! 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 Dó la vuelta cualquier día para darte compañía Sí, y para ver más dentro Atravieso la montaña y tu recuerdo me acompaña Sí, vivo y cada vez maestro Dó la vuelta cualquier día para darte compañía Sí, y cada vez maestro ¡Taco! 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 duro que borde era mi vaya pero que con ser paso de madre que brutal hermano que brutal y esto es lo que me estaban recomendando hacía tiempo este date un vistazo a extremo duro no te vas a arrepentir tenemos duro ahora yo creo que se llama robert robert y son muy buenos como quieran habito todas las que estamos empezando ese viaje pero esto que yo acabo de ver aquí está brutal estas son las raíces de road en extremo duro y está fuera de liga este roberto iniesta con el otro caballero que está tocando la guitarra eléctrica suena brutal yo no yo cuando lo escuché a roberto iniesta en el robe la canción más triste yo pensaba que no es algo se trataba más de un rock suave un rock pero más suave y suena muy bien fabuloso pero esta es bien 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 este rock este hard rock esta canción es bien bien hard rock me suena mucho esto que yo vi hoy llegué a ver a roberto iniesta cantando bien hard rock estaba cantando bien hard rock sonaba brutal rockearon bien duro mano le sacaron chispa le sacaron chispa candela a esa guitarra eléctrica me encantó eso de la parte de la guitarra eléctrica me soy la hizo llorar sonado sonó mi gente me sonó a mí mucho a aerosmith me sonó a aerosmith este que está steven tyler me sonó a aerosmith me sonó un poquito a ronnie james digo me sonó fue una combinación muy muy rica muy buena me encantó me encantó quiero ver más de extremo duro y road suenan demasiado gracias a mis hermanos que están lo que me están haciendo estas peticiones por diferentes cantantes de allá de españa y panamérica muchas gracias se me cuidan los amos de corazón y los veo bien prontito en unos días me cuidan adiós